¿Qué es la Fiscalía General de la República? En mi vida privada y pública siempre me he conducido conforme a la ley. Durante muchos años he sido objeto de infames y persecuciones políticas. A ustedes les consta, esta no es la primera y muy probablemente no será la última. Y como siempre, a ustedes les consta, he dado y daré la cara siempre. Quiero informarles que una vez concluido este mensaje, me presentaré en la Cámara de Diputados, allá en la Ciudad de México, para que me notifiquen las acusaciones que han formulado el Ministerio Público de la Federación. Es de mínima justicia enterarme de qué se me acusa. Era de mínima decencia política haberme citado a comparecer hace un año, cuando supuestamente empezaron las especulaciones. No ahora que empiezan las elecciones. ¡Qué casualidad! Las y los tamaulipecos deben de tener la confianza de que su gobernador no ha traicionado su confianza. Ustedes saben que estoy acostumbrado a luchar y voy a seguir luchando por mi Estado, por mis ideales, por mis convicciones. Voy a seguir luchando por las y los tamaulipecos. Es también un timbre de orgullo que la Federación me voltea a ver. Algo les preocupa. La historia muestra que no hay mayor dignidad que mirar de frente a la adversidad. Vamos a enfrentarla, como siempre lo hemos hecho, a favor de las y los tamaulipecos.